¿Cuándo se va a realizar? Bueno, estamos también muy contentos con eso, también es una gran oportunidad para todos. Se nos ha propuesto, desde Cultura, que por supuesto que lo hemos dado una bienvenida con muchas ganas, con mucho interés, un Festival Nacional de Títeres, que sería el primer festival para salto de títeres. Entonces, yo además, como ustedes saben, soy en esencia maestra jardinera, docente de nivel inicial, por lo tanto lo celebro especialmente. Entonces, en este sentido, se organizó un festival de títeres que lo queremos decir que es el primer festival de títeres, porque la idea es que esto se replique todos los años. Vienen dos compañías, una compañía de Mendoza, y una compañía de San Nicolás, y van a ofrecer, ellos van a estar en la semana del 26, iba a ser esta semana, pero se suspendió, porque teníamos otra previsión del clima, y bueno, como hay toda una movida con respecto a eso, lo cambiamos a la semana del 26, y en dos espacios, que uno va a ser la Sociedad Francesa, y otro va a ser la Cooperativa del Teatro Independiente, se van a estar desarrollando todos los días de esa semana, en el turno mañana y en el turno tarde, obras de títeres en simultáneo, que para eso hemos organizado un cronograma, está destinado para todos los niños de primero y segundo, de las escuelas primarias de ambas gestiones, y todas las salas de cinco de los jardines de infantes. La idea es muy bonita, además de esa oportunidad de los títeres, de esa expresión que para mí es maravillosa, y la verdad es que no hay tantas oportunidades en las que los chicos puedan ver funciones de títeres. Pensamos en que los títeres fueran a las escuelas, pero también pensamos en la gran oportunidad de acercar a los chicos al espacio del teatro, entonces también lo pensamos como una fiesta, y pensamos convocarnos en la plaza, tenemos horarios ya todo organizado, con las escuelas, los inspectores, y las compañías, y cultura. Tenemos organizados horarios en la plaza, donde se van a encontrar por agrupamientos, diferentes escuelas por día, o jardines de infantes, y vamos a ir en una gran caravana hacia los dos teatros, cantando una canción que para mí es muy importante, porque ya también queremos dejarlas como un himno, cuando sucede algo artístico, hace unos años atrás, se hizo en Salto, Salto a Bras el Arte, que deben recordar esta situación, y yo recuerdo siendo maestra jardinera de un grupo que todos los jardines de infantes cantamos la banda dominguera, entonces vamos a volver a hacer renacer esa canción, y vamos a ir por las calles cantando la banda dominguera, y nos va a acompañar también la banda municipal, la escuela de música, con todos los profes de artística, hasta que llegamos a los teatros, y después ahí sucede, y las familias los van a buscar, o los chicos se vuelven a las escuelas de acuerdo a la organización y el horario de cada una. Bueno, me encanta porque, como bien decís vos, una gran movida, porque ya sabemos, todos los que tenemos hijos pequeños, ya tuvimos los mensajitos de las maestras, de las guires, que obviamente nos convocan a este evento, así que, bueno, una gran movida, porque chicos hay muchísimos, y bueno, están, obviamente, como bien decías vos, todas las escuelas invitadas. Sí, 100 chicos aproximadamente, mínimo, todos los días, y de ahí un poco más. Y bueno, tenemos dos escuelas, donde tenemos una dificultad para trasladarlo, para trasladar al grupo, digamos, entonces, en esas escuelas, que ya pensamos todas las medias posibles, y bueno, por las cantidades, y por la distancia, y demás, es más complejo, solamente en esas dos escuelas, de todos modos, los chicos no se van a quedar sin la propuesta, sino que la propuesta se va a acercar a la escuela. Nosotros le hemos puesto un nombre a este festival, que se llama Saltíteres, y a partir de este momento, bueno, la idea es que todos los años podamos hacerlo llegar a todos. El sábado, perdón, el sábado posterior a esa semana, está pensado también en un espacio público, que puede ser la plaza o la diagonal, creo que todavía no está definido, una de las compañías, la compañía de Mendoza, trae lo que se llama un carrumante, que es como una carroza, digamos, donde se instala en un lugar y se hace títeres para quien quiera acercarse, de manera gratuita, por supuesto, a disfrutar también de la propuesta. Así que, bueno, en este sentido, también se invita a la comunidad, a todos los chicos, a las familias, luego, bueno, difundiremos el horario y demás, y el lugar, para que se puedan acercar, porque es una gran oportunidad. Bueno, me encanta porque nadie se va a quedar afuera. No, por supuesto que no, claro que no. Bueno, Maricel, reiteranos, entonces, ¿cuándo se va a realizar esto del Festival de Títeres? ¿Dónde están invitadas las escuelas? ¿A qué fecha era? Las fechas, bueno, cada escuela tiene un día particular, de acuerdo al cronograma, que eso ya lo saben las escuelas, lo saben las familias, y un horario específico para concentrarse en la plaza, y luego ahí cada escuela ya sabe también a cuál de los espacios va a participar, en cuál de los espacios va a participar, va a ser toda la semana del 26, el día lunes, martes, jueves y viernes, en uno de los turnos, está destinado al nivel primario, y todo el miércoles de esa semana, y uno de los turnos del viernes, que no recuerdo cuál, para nivel inicial. Bueno, completísimo, entonces, además en un mes importante, en el mes de la niñez, así que también es importante. Seguro que sí, lo celebramos así, nos parece, bueno, súper valioso, ojalá que así lo sea, que sea una fiesta, y cuando la ciudad escuche por ahí que suena la banda domingueres, porque algo lindo se viene de la mano del arte, no a ustedes, siempre, gracias.